Atención porque esto no para acá, porque la máscara del zorro, 1998, estamos eligiendo los puntos, digamos, que calaron profundo en la taquilla internacional, pero la carrera de este hombre, que ojo, ha amenazado con dejar el cine más de una ocasión, pero hoy día que detenta un título de surf, finalmente los presupuestos lo han convencido de mantenerse en el séptimo arte. Obviamente lo van a buscar porque si bien es un gran latifondista, es un defensor de los más necesitados. Otro, película de capa y espada, donde él mismo decía, decidió aprender esgrima y hacer sus propias y personales secuencias, obviamente, de capa y espada. Notable película, mucho más que un simple o menos entretenimiento, tiene una cantidad de bemoles que la convierten, digamos, no solamente en un tremendo cine de espectáculo, sino en una obra maestra a la altura del gran Anthony Hopkins, que luego, obviamente, tendría como discípulo y heredero del sonro. Muy buena. La segunda parte, no tanto, pero esta es notable, que es Antonio Bandera. Desde la cárcel, enseña... Esto es notable, mira. Esto es notable, mira, mira. ¿Qué tal esta cuestión? No voy a ir, aprendamos de verdad, le dicen. Notable, viejo. Anthony Hopkins, con esa callardía, no sé, presión, le pone una estampa a su personaje. Siempre. Y como decimos acá también, llena la pantalla con su sola presencia. Siempre es el más bacán de los que están ahí. Absolutamente. Todo raro. Y es como, digamos, tranquilo. Avanzas con pasos seguros, pero siempre calmado. Nunca, obviamente, suda de más. Me encanta sacar lo que transmite. ¿Y qué me dicen acá? Desconozco a Joe Black cuando un multimillonario o trillonario empieza a escuchar una voz que le dice sí. Y una pregunta que él todavía no logra conformarse, la muerte, encarnado, digamos, por Brad Pitt, le dice sí, te vas a morir. Sí, pero antes quiero vivir la vida de los seres humanos mortales y quiero que tú, de alguna manera, me patrocines. Voy a ir a vivir a tu casa, pero comienza a robarle a la hija. Qué rico. Bueno, enamora a ella, preciosa. Y aquí es cuando le dice, serás la muerte, pero apártate. Y le dice, cuidado, bueno, acuérdate con quién estoy hablando. Aunque literalmente la que la enamoró fue ella. Exactamente. Ella enamoró a Brad Pitt. Tiene toda la razón, digamos, a ella también es la muerte. Mira, esta parte de la discusión, que obviamente, tú realmente sientes que es este hombre que está hablando con la muerte, cuando son solamente los dos actores. Mira, no te estoy pidiendo permiso. Bueno, notable, mira. Incluso cuando se sulfura y alza la voz, Anthony Hopkins tiene ese poder contenido, digamos, que uno lo deduce tras de su ojo. Spooning, spooning around, God knows what. Perhaps it's time to remind you. Güero, la cuárdate. Cuidadito. Y el otro le dice, si me vaya a llevar, lleva a mal tiro, me importa un carajo. Es mi hija mierda de la que estamos hablando. Güero, le falta el respeto. Ten cuidado, listen, cuidado. Mi culo, le dice, para adentro. Mira, notable. Te ofende con corbata y chaqueta cara. Y atención, esto es Aníbal, el pasado, obviamente. Es la novela de Thomas Harry, el creador del doctor Aníbal Lecter. Fue reemplazada, yo he puesto, por Julian Moore, notable, ella igual a la misma altura. Y están estos fanáticos que habían sido víctimas de Anthony Hopkins, como el doctor Lecter, que deseaba asesinarlo, siendo comido por chanchos, jabalíes. Y ella, obviamente, del FBI, tiene la obligación de salvarlo. Y está esta relación de morir. Mira, con la mirada para el lado, pero sin, obviamente, descuidarse, porque sabe que la puede atacar.